Música Conozco un ganadero que tiene mucho ganado El de novia y el gorro y la plata ves para el banco Lo miró usted en la calle, lo mismo como un carro Se le ven las costillas que se le piden contar El otro día tuvo una madre enfermedad Yo lo vi bebiendo, fue verbena machuca Me dijo la mujer que busca su remunerado A la colección es la que no gaste más, ¿verdad? Música Corre para... Corre para... Música